Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Y lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca de ahí yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Yo chile, yo chile, yo chile, yo chile Mami Mami Entonces báilame lento Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca de ahí yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabias el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Mami Mami